Suscríbete a nuestro canal para conocer noticias, novedades y curiosidades del transporte, la logística y seguridad vial laboral. Muy importante, hay determinados tipos de vehículos o de personas que no pueden utilizar en ningún caso la autopista y autovía. ¿Cuáles son? Pues mirar, los peatones nunca pueden utilizar autopista o autovía, tampoco los animales y vehículos de tracción animal, tampoco lo pueden utilizar los ciclomotores, tampoco lo pueden utilizar los vehículos para personas de movilidad reducida, recordar los PMR. Y muy importante, las bicicletas solo tienen prohibido el acceso a las autopistas, las bicicletas sí que podrían circular por autovías, pero siempre que el conductor sea mayor de 14 años. Algo muy importante recordar, hemos dicho que prohibido circular por autopista u autovía, peatones, animales y vehículos de tracción animal, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida y, en las autopistas, prohibido también las bicicletas. En las autovías podrán circular las bicicletas, pero solo si el conductor es mayor de 14 años. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya. ¡Buena ruta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!